Hola, 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 amigos, amigos de la República Mexicana, amigos de Centroamérica, del Caribe, de Venezuela, de Perú, de Nicaragua, de Cuba, les mandamos muchos saludos, muchos abrazos a los compañeros de Perú, pues estamos con ustedes porque el día de ayer tembló en una zona muy lastimada por la cuestión económica, les mandamos nuestra solidaridad a los hermanos de Perú. Y bueno, pues el día de hoy seguimos con nuestras entrevistas con gente que nos ha dado satisfacciones como compañeros, como personas, y el día de hoy tenemos la presencia de un amigo de los mejores que tenemos en el deporte, mi querido amigazo José Javier Arguero. Javier, seas bienvenido aquí a estas pantallas de Saque Inicial Noticias. Bienvenido, Javier, un abrazo. Muchas gracias, Víctor. La verdad, me siento muy afortunado que me hayas dado un espacio en tu programa y estoy aquí para atender la serie de preguntas que tú consideres y lo haré con mucho gusto. Javier, yo sé que tienes un proyecto junto con tu servidor que lo vamos a llevar a cabo en la cuestión de noticias y te felicito por llevarlo a cabo y obviamente pues también quiero hacerte unas preguntas. ¿Cómo inició Javier Arguero en el arbitraje? Cuéntanos. Pues la verdad, Víctor, yo te agradezco el espacio, pero realmente fue un accidente. Un accidente porque en alguna ocasión mi niño jugaba fútbol en una liguita de ahí de la colonia donde vivíamos y pues yo lo llevaba a que jugara fútbol. Alrededor de unos seis, siete años tenía mi hijo cuando yo lo llevaba a esa canchita a que jugara fútbol. Y uno de esos días no llegó el árbitro, no había árbitro que arbitrara el juego donde él iba a participar. Y se me acercó el responsable de la liga o el coordinador o lo que tú quieras y me dice, oiga, le quiero pedir un favor, no va a venir el árbitro. ¿Por qué no me hace el favor de arbitrar el juego? Le digo, ¿sabe qué? Disculpe, pero yo ni idea, ni idea tengo de lo que es esto. Mire, yo le voy a comentar algo. Yo como jugador he sido un problema. Nunca fui buen jugador, Víctor. Quiero comentarte que fui pésimo como jugador. Pero dabas lata a los árbitros. Sí, pero nunca, nunca aprendí a jugar fútbol. Bueno, el caso es que con tal de que el niño no se quedara sin jugar, el señor me otorgó un silbato y las tarjetitas. Y como yo iba de pants, pues le dirigí el juego a lo que yo consideraba que en determinado momento había una falta y punto. Pues total que terminó el partido y agarra y se me acerca el señor y me dice, oiga, señor Arruero, lo felicito. Muy bien, excelente. Oiga, ¿por qué no nos viene a ayudar cada ocho días? No, le digo, la verdad, no tengo tiempo. Yo tengo otras cosas que hacer y la verdad, pues esto ni lo entiendo ni lo sé. Pues total que me regaló el silbato, me regaló las tarjetas y ya nos fuimos a la casa y dije yo, bueno, pues no está mal, voy a intentarlo, ¿no? Yo todavía jugaba fútbol en el equipo de mi empresa. Yo jugaba fútbol que nos patrocinaba la empresa, ¿no? Y lógicamente yo era una calamidad para los árbitros, pero calamidad, porque lógicamente yo era muy hábil y conociendo mis deficiencias como jugador, pues siempre buscaba sacar ventaja. Y entonces cuando yo veía que el equipo estaba por encima de nosotros, pues buscaba yo generar que algunos de los rivales nos la expulsaran para que tuviéramos nosotros mayoría de jugadores y a lo mejor podíamos ganar. Pero bueno, total, Víctor, me dediqué, no sé, a lo mejor mes, mes y medio, de ir a dirigir juegos de los niños. Que ni los cobraba, ¿eh? Tú sabes que en aquel entonces pagábamos por arbitrar. No nos pagaban nada. El caso es que yo seguía jugando fútbol con la empresa y después de los ánimos que me dio este señor, dije, pues bueno, voy a decirle a la liga donde juega el equipo de mi empresa que por qué no me designa partidos para empezar. Me empezó a gustar, Víctor, me empezó a gustar el arbitraje. Y mi idea tenía yo de que algún día fuera yo a ejercerlo, ¿no? El caso es que yo jugaba los sábados por medio de la empresa y fui a la liga donde estaba registrado el equipo y le dije al presidente de la liga que yo quería arbitrar y que por qué no me daba partido los domingos. Y así fue. Me empezó a dar un partidito o dos partiditos cada domingo allí en el Deportivo Calles, cercano de donde vivía yo. Y pues ya empecé a arbitrar ahí con... Me decía amigo que parecía yo chabelo con los uniformes que me adapté. Porque ni idea tenía yo de lo que era eso, ¿no? Compré las reglas de juego, traté de aprendérmelas. Y el caso es que lo estuve haciendo como alrededor dos o tres meses, Víctor. Y me decía el presidente de la liga, oiga, señor Arbuero, tengo muy buenas referencias de usted. Hasta me lo piden para X partidos. No, le digo, se lo agradezco. Pero, este... Pues no, no, es para tanto, ¿no? Lo hago en forma empírica. Y por de alguna manera, pues dejar de hacer otro tipo de cosas que son nocivas. Y, este... Pues me gusta, ¿no? Me gustó y el cual. Y así fue, Víctor, el inicio. Oye, Javi. Perdón. Y cuando abrí la primera vez no sabías nada. No, por supuesto. Solamente lo que habías aprendido jugando fútbol. Y compré las reglas de juego. ¿Qué te decían los niños? Pobrecitos de los niños, ¿eh? No, fíjate que tuve la manera, o no sé si por lo adusto que soy, por el carácter, por la cara que ponía yo en cada una de mis marcaciones, pues a lo mejor los niños hasta se espantaban. Pero como estaba yo tan cerquita de ellos, porque sí buscaba yo estar cerca de ellos, no, creo que yo siempre, Víctor, en ese aspecto fui muy educado. Y más con los niños, porque yo también fui niño y siempre me gustó que me trataran bien. Entonces nunca fui autoritario, ni grosero. Y increíble, fíjate, les hablaba yo de usted a los niños. Digo, oiga, niño, por favor, tenga usted la amabilidad de hacerse para atrás, ¿no? Entonces todo eso fue marcándome, Víctor. Y el caso es que, pues me compré las reglas de juego, las más o menos las leí. Y empecé en la liga esa que te digo. Y me empezó a gustar y dije yo, normalmente, Víctor, creo que yo hicieron algunos estudios, o algunos exámenes en la empresa donde yo laboraba. Y me indicaron que mi, lo que más tenía yo desarrollado era la metabilidad. Y siempre me han gustado las cosas de la A a la Z. No me gusta dejar las cosas intermedias. Y resulta que en esa época, yo compraba el periódico, un diario deportivo, de Don Carlitos Pantoja. No, en las operaciones. En las operaciones. Ahí trabajaba Don Carlitos Pantoja. Un ícono de la reportería de los árbitros y del fútbol amateur. Nos quería mucho a los árbitros amateur. Nos quería muchísimo. El caso es que salió una convocatoria por parte del Colegio de Árbitros del Distrito Federal. A donde te invitaban o te convocaban a participar a un curso para graduarte como árbitro nacional sin derecho a promoción. Yo no tenía ni idea que era eso. El caso es que vi la convocatoria y me fui a la calle de Rafael Delgado, ahí a la colonia obrera. Donde sigue, ¿no? A donde sigue. Y me encontré ahí, pues, a un ángel del arbitraje, un gran amigo, un gran guía, un señor que a mí siempre me apoyó mucho. Me dio toda su confianza del profesor Genaro Castillo Castillo. Un tipazo. Un tipazo. Tipazo. Pues, total, que ya llegué ahí y no había limitantes por la edad ni nada de ello. Y me inscribió al curso. Y le dije, ah, pues, qué bueno, profesor, porque fíjese que, pues, estoy arbitrando en una liga pulada de tal. Le dice, pues, ¿qué cree que le tengo malas noticias? A partir de ahora que se va a inscribir al curso, no puede arbitrar más que partidos designados por el colegio. Uy, qué caray. Bueno, pues, ni modo. Entonces, lo primero que hice fue ir a dar las gracias allá a la liga donde yo me habían permitido arbitrar. No les gustó mucho la idea, pero a partir de entonces, Víctor, me integré al colegio del Distrito Federal. Oye, Javi. Sí. Cuando das tú el paso, que a lo mejor no lo esperabas, al fútbol profesional, ¿cómo llegas? Uy, Víctor, la verdad, pues, la llego yo con un esfuerzo muy grande. Te voy a explicar por qué. Porque ese primer curso era para árbitro nacional y fue un curso que duró casi dos años. Y entonces ya fui trabajando con el colegio y me fui formando en la liga interestatal, en la liga invernal, sobre todo la liga española, la liga ibero. Y la verdad que yo no conocía ese mundo. Para mí fue un mundo nuevo, pero totalmente nuevo. Y entonces como que fue un reto muy importante porque yo ya era una persona grande, una persona adulta. Lógicamente me encontré muchos compañeros de más o menos de mi edad y no tuve problemas. Inclusive en el curso no tuve problemas, pero Víctor, fue tanto el trabajo y el esfuerzo porque eran cinco partidos el sábado y cinco partidos el domingo en diferentes lugares. Pero me dediqué a eso. Me dediqué. Y quiero decirte que mi primer año en el colegio, sin tener todas las... Y ya estudiando el curso, que duró dos años el primer curso, me dijo el profesor Castillo que iba yo a participar en la Copa Asociación. Ni idea tenía yo que era eso. No, le digo, pues como usted me diga, profesor. Y me inscribí para participar en esa Copa Asociación que se jugaba en una sola sede los días sábados. Y en esta ocasión fue en el Deportivo Xochimilco. Y ahí empecé. Así como eran árbitros, eran equipos y conforme se iban eliminando equipos, pues iban eliminando árbitros, Víctor. Y allí fue donde empecé yo a conocer, a compañeros que después... Que ya íbamos al curso y que después me los encontré en el siguiente curso que ya platicaremos. El caso es que... Sí, sí. Se fueron eliminando árbitros y llegué yo a dirigir el partido por el tercero y cuarto lugar. Pero ahorita te explico la sorpresa. Llego yo a dirigir el partido por el tercero y cuarto lugar y lógicamente imaginé que quien se iba a llevar en el partido final iba a ser declarado el mejor árbitro del torneo. Entonces yo termino mi partido que fue antes de la final y le digo al profe Castillo, pues, profe, ya terminé, yo me tengo que retirar, ahí nos vemos. No, 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 no. Dice, se tiene que esperar. Se tiene que esperar a la finalización. Estaban a ir a las autoridades de fútbol del Distrito Federal y de la MATE y que en mi día tenía yo quiénes eran, ¿no? El profesor Aguirre Colorado y no sé qué tantos... Total, Víctor, la gran sorpresa que me llevo que cuando con el sonido anuncian que van a nombrar que fue el mejor árbitro del torneo, mi compañero, el licenciado Juárez, Juárez Pulido, él había llevado a la final. Y yo dije, bueno, pues, va a ser designado el mejor. Pues, ¿cuál fue la sorpresa, Víctor, que cuando nombra al mejor árbitro del torneo Copa Asociación fue tu servidor? ¡Qué sorpresa! Es una sorpresa en ese momento, ¿no? Increíble. Yo no me la imaginaba. Entonces, la verdad que eso a mí me levantó mucho el ánimo y estaba yo siguiendo porque ese torneo se hacía cada año. Entonces, dentro de mi primer curso participé dos veces en el torneo y estaba yo, cada rato le preguntaba yo al profesor Castillo, el profe, ¿cuándo empieza la Copa Asociación? ¿Y cuándo empieza la Copa Asociación? Hasta que un día me dijo, señor Arruero, ya va a empezar la Copa Asociación. Y dice, ¿va a participar? Y digo, por supuesto, que voy a participar. Y esa Copa no se hizo, se hizo en un deportivo que está allá por Iztapalapa, Víctor. ¿En Francisco y Madero? ¿Eh? ¿En el Francisco y Madero? No, tenía otro nombre. ¿Pantacruz? No recuerdo. Pero bueno, otra vez había que ir cada sábado y dos partidos como asistente y uno como central. Y dos partidos como asistente y uno como central. Y igual, conforme se iban eliminando equipos, pues se iban eliminando árbitros. ¿Y qué crees? Que llegas a la final. Que dirigí la final. Y nuevamente fui designado como el mejor árbitro de Copa Asociación. Eso fue, Víctor, en mis dos primeros años como árbitro amateur dentro del Colegio de Árbitros del Distrito General. ¿Y cómo se va a brinco al profesional, profe? Termina ese curso y a poco tiempo sale una convocatoria y ahora sí puntualizaban ahí que ese curso era para estudiar otra vez como graduarte, como árbitro nacional, pero con derecho a promoción de posiblemente llegar al arbitraje profesional. Lógicamente, por medio del profesor Castillo, yo llegué y le dije, oiga, profe, yo me quiero apuntar para el curso este. Dice, mire, señor Aguero, yo con todo gusto lo apunto. Pero va a tener, puede tener usted un inconveniente. Yo no dudo de su capacidad, pero puede tener un inconveniente por su edad porque este curso no va a ser igual que el anterior. En el anterior prácticamente había mucha gente que venía pues a actualizarse en el arbitraje y usted vio que había muchos compañeros del colegio más o menos de su edad, pero en este curso que viene, viene de muchos lados y no nada más gente del colegio, sino de otros colegios y la competencia va a ser muy dura, señor Aguero. Pero como usted diga, no, le digo, profe, le entro. De verdad, sí, le entro. González, que me inscribo al curso y sí, efectivamente, era un curso que nos daban ahí en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol. Abraham González. En Abraham González, a donde ya veíamos a los grandes árbitros de aquella época porque nos tocaban diferentes días de curso, pero ahí no pasaba la idea de que los conociéramos. Oye, ¿quiénes eran? ¿De quién te acuerdas? Uy, de mucha gente, de Marco Antonio Dorantes, de Enrique Mendoza Guillén, de García Ochoa, de García Holguín, de R. Márquez, de Bonifacio Núñez, que ya eran estrellas, ya eran estrellas del arbitraje. Eran monstruos. Sí, eran unos monstruos y a mí lo que me ayudaba un poquito es que, aún como árbitro amateur, de vez en cuando nos mandaban a dirigir los preliminares de primera división en CEU, en el Azteca, en el Olímpico y nos quedábamos, yo, bueno, por lo menos yo me quedaba a ver a los monstruos que arbitraban y jamás me iba yo a imaginar que algún día iba yo a salir o yo iba a iniciar como juez de línea con uno de ellos. Jamás me lo imaginé porque además, jamás, pero bueno, pues tomo el curso, Víctor, y empiezo a trabajar y nos empiezan a ver y veíamos cómo entrenaban los profesionales. Nuestro preparador físico no era Tadeusz Kepka, era el profe Castillo y no entrenábamos en el centro de capacitación, entrenábamos allá por el Benito Juárez y el profe Castillo nos daba reglas y el profe Castillo nos daba, cuando llegamos al curso para profesional, empezamos a entrenar en el centro de capacitación, pero no era Tadeusz Kepka quien nos daba la instrucción, seguía siendo el profe Castillo. Pues para no hacerte el cuento. Había muchas limitantes en ese entonces, ¿no? Era muy difícil porque eran muchos monstruos. Eran diez partidos y yo creo que la baraja arbitral mexicana era un orgullo mundial. Eran unos grandes árbitros. El que menos pesaba, no sé, cien gramos menos que el más. De verdad que no tenían problemas para designar. Javi, yo, ¿qué te puedo decir? Esa, esa época fue una de las épocas doradas del fútbol mexicano, del profesional. Y yo me voy más adelante, ya estando tú en el fútbol profesional, hablo de la época dorada del fútbol amateur, donde salimos muchos de los que están, ya los retirados, muchos orimos de ahí. Edgar, Luis Serrangel, Camargo, los Torrentera, José Luis Flores, o sea, excelentes árbitros todos. Así es, y ven, son dos etapas, dos etapas de los monstruos ya consolidados que acabas de comentar, Dorantes, todos esos, Codesal, y bla, bla, y después vienen, me acuerdo mucho a estos, los Dorados, ¿te acuerdas? No sé, creo que tú eras parte de los Dorados, ¿no? No, los Dorados y el arbitraje fueron una generación posterior a la mía, porque ahí fue donde salió Felipe Ramorrizo, porque Miguel ya estaba, pero Felipe Ramorrizo fue de los Dorados, que esa fue de lo, de la camada que quería sacar Marcel Pérez Guevara, a mí todavía me tocó ser asistente de Marcel Pérez Guevara, así que imagínate, ¿no? Bueno, el caso es que, Víctor, empezamos a darle, empezamos a darle mucho trabajo y si es cierto, nos muestreaban con el, con el Cooper Test y nos muestraban con cada, con exámenes de reglas y, y los mantenían totalmente activos, pero totalmente y había los, los responsables del curso, nos estaban vigilando y, y hacían un seguimiento en las canchas y se escondían ahí en los arbolitos para, para que, para poder ver nuestro crecimiento, les interesábamos, les interesábamos como proyecto, yo, yo, yo admiraba mucho a Arturo Bricio porque muchísimas veces salí con él y más adelante fui parte de su administración cuando él fue presidente de la asociación y ya, ese es otro boleto que hay que contar también, muy bonito, pero el caso, Víctor, que, que termino mi curso y tengo problemas porque estoy, estoy luchando con chamacos con 10 o 15 años menos que yo y las pruebas eran lo igual para todos, además de las pruebas teóricas había que manejar las pruebas físicas y qué crees que me quedé pero para ese entonces Javier, no le debuchas para ese entonces, Víctor, para ese entonces yo estuve cuatro años en el amateur, dos años mejor árbitro de copa asociación, el tercer año mejor árbitro de copa de liga española y el último año que estuve como amateur antes de ingresar a ser asistente de tercera división fui el mejor árbitro de liga ibero-mexicana. No, tenías un cartel extraordinario, Javier. Yo cuando, cuando yo llego al fútbol profesional era el señor Alcuero, eh, te digo de ese, ese, de ese calibre. Era uno, yo me regreso de este lado, eran unos monstruos ustedes, eran unos monstruos y bueno, yo sé que el arbitraje te da tantas satisfacciones pero cuéntame la emoción que sentiste cuando debutaste en el fútbol profesional en un partido y qué partido fue? Hijo, fue un partidito de tercera división como asistente, acuérdate que el sistema en aquel entonces era ser asistente de tercera, luego de segunda, luego de primera y luego ser árbitro central de tercera, de segunda y de primera. Eso fue formativo, Víctor, porque cuando llegamos a primera división nos reíamos de los partidos, Víctor, porque teníamos, estábamos tan llenos de prestancia, de, 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 de presencia, de, de conocimiento, recursos, tenía muchos recursos, de personalidad, de, de, de autoridad, estábamos llenos de todo eso, entonces, la verdad es que nos facilitaron las cosas. Mi primer partido de tercera división fue en Chalco, en Chalco, siendo asistente de, de Rafa Valenzuela, él era el árbitro central, y así, fui siendo, fui siendo, fui siendo, este, asistente de tercera, luego de segunda, luego de primera, y cuando fui de segunda, no recuerdo, pero cuando fui asistente de primera, me tocó en un partido con el doctor Podesal, en el estadio Azteca, cuando debutó como asistente de primera división. ¡Qué emoción! No, no, imagínate, y regresamos a ser árbitro de tercera división, y a echarle ganas a Progreso Industrial, a La Colmena, a este, a Chalco, a hacer pedidos a San Juan de las Pirámides, a San Martín de las Pirámides, a Polman, porque ahí era, ahí era la tercera división, a formarnos, a donde no había, a donde no había, este, la, la facilidad de tener la seguridad, en donde en cualquier momento se podía romper la, la barrita, y pudiera haber una serie de problemas, pero estábamos también conformados, Víctor, y había, ese famoso bar, lo manejábamos, nuestros asistentes y el central, con una simple mirada, con un simple gesto, y nuestra obligación era el balón, el jugador y nuestro asistente, y nos enseñaron a correr hacia atrás, lateral y de frente, y nos enseñaron a correr una diagonal y cómo romperla y cómo hacerla, para siempre estar cerca del jugador, y que cuando tú marcabas y volteaba el jugador, te tenía enfrente, y no te podía decir nada. Una gran diferencia, Javier, una gran diferencia en la actualidad, en la actualidad, en mi opinión, muy personal, es que el arbitraje a nivel mundial, pero principalmente en México, es más fácil, ahora arbitra el VAR, ya no arbitramos, imagínate, en eso, en esa época, si hubiese llegado el VAR, Javier, hubiésemos sido unos monstruos, pero monstruos. La verdad es que sí, Víctor, porque yo me tuve que retirar por una modificación que hizo FIFA, entonces, normalmente, cuando yo estaba ahí, tú podías ser árbitro nacional hasta los 50, y podías ser árbitro internacional hasta los 55, pero a raíz del mundial del 90, bajan las edades, y yo me tuve que retirar porque era árbitro nacional a los 45. Y acuérdate que en aquel entonces hacíamos la doble función, podíamos salir un partido como asistente y otro como árbitro principal, cosa que ahora ya se especializan. Y cuando no dabas el ancho como central, pues te quedabas de asistente. ¿Te acuerdas el parche? Sí, cómo no, del famoso parche, increíble, que salíamos felices de ahí, de la asociación. Bueno, todos los que no recibían, pues obviamente. Ah, no, no, no. ¿Pero qué crees, Víctor? Éramos, a mí a lo mejor me tocó esa, pues esa fortuna de ser muy, de ser muy, este, pues muy activo, a veces hasta dos partidos por semana, Víctor. Porque era yo, era yo carne para, era yo elemento para partidos fuertes. Era confiable, era confiable. Era para partidos clásicos de, de la Zamora, la Piedad, o de, del Zacatepec-Guautla, o de, Zacatepec-Malcancú. Entonces, eran partidos, partidos a donde llegabas y claro, salías, no te podías ni mover, de lo cansado, de lo adolorido, pero era una entrega total. Quiero comentarte que yo, en alguna ocasión, fui designado el mejor árbitro de segunda división, ¿eh? Sí. No se me va a olvidar nunca. Sí, sí, me acuerdo que tuviste un reconocimiento. Oye, Javi, y cuando se da el momento de, del retiro forzado, porque obviamente tú querías seguir, pero de acuerdo a los lineamientos de FIFA, los aplican en México, y pues, adiós. Adiós. ¿No te dolió? Me dolió mucho, pero también lo entendí, Víctor, porque yo creo que yo he tenido siempre esa capacidad de adaptarme a las realidades y no tenía yo por qué buscar, inclusive en aquel entonces, a mí me debutó como árbitro de primera división Marcel Pérez Guevara, por Marcelo, y al poquito tiempo se fue él y llegó Edgardo Codesal, que yo le decía a mi padrino porque cuando salí de asistente el árbitro principal y él a los 15 días me ratificó con otro partido de primera división y cuando me tuve que retirar estaba don Edgardo Codesal y me dijo ¿Sabes qué ha dejado? Un partidito de despedida le dije no padrino no así despacito calladito aceptando la realidad porque además atrás de mí venían todos ustedes y también tendríamos que ser congruentes tenías que darle oportunidad a la gente no te podías y si ya mi ciclo ya había terminado a un ladito a un ladito y darle chance a la gente y me dediqué a Visor en aquel entonces después de que concluí mi carrera me dio me entregaron en la última convención que fue en Colima me entregaron mi reconocimiento por mi desarrollo y no volví a aparecer más como ha dicho Javier se da la cuestión de hemos contactado mi estructura que tengo en mi noticiero a Mendoza y próximamente va a estar aquí en las cámaras de saque inicial a Beni Velázquez y faltan varios pero esa camada yo quiero porque yo mira a lo mejor desde lejitos significaron mucho para mí como persona que no llegamos a tener la amistad tan tan cercana por por la época que estábamos unos eran nuevos otros ya más antiguos más con más tiempo pero todo eso ahora que tengo los medios de comunicación a través de las plataformas que manejo yo les voy a hacer un reconocimiento aunque sea que dejen lo que estás haciendo tú una evidencia por qué estuviste en arbitraje por qué saliste del arbitraje y además agradecido con el fútbol ¿no Javier? Totalmente mira yo te quiero decir algo Víctor a raíz de que yo empecé a tomar el arbitraje fue un eje pero un eje principal para mi desarrollo no solamente en el arbitraje sino en en situaciones de profesional de trabajo me ayudó muchísimo Víctor fue un impulso que me dio y lo único que yo le puedo agradecer a Dios es que me haya dado la oportunidad de ser algo que jamás me imaginé un árbitro de fútbol sé sé que no fui una luminaria sé que no fui no fue no fue una un no 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 tuve una gran categoría pero siempre 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 me entregué en mi totalidad y no estoy más que agradecido y agradecido a las gentes el profe Castillo el profe Yamasaki toda esa gente que estaba atrás empujándonos y alentándonos no no tengo más que agradecerles y la verdad que yo no hablo mal no me atrevo a hablar mal del arbitraje porque siento un gran respeto por quienes nos atrevemos a meternos en un terreno de juego para convertirnos en jueces Javi muy interesante tus palabras sé que eres una persona agradecida con mucha gente con la vida ¿qué sigue después del arbitraje tu proyecto ¿qué estás haciendo? porque todavía tienes muchas cosas que hacer Javier pues mira Víctor la verdad me das la oportunidad y te agradezco el espacio precisamente por el amor que yo le tengo al arbitraje tengo la idea ya estuve yo trabajando aquí en el Guerrero como asesor por parte de la federación pero no me gustó el sistema no me gustó la manera porque yo no estoy criticando a nadie ni quiero hablar mal de nadie pero no puede haber no puede no puedes no puedes aceptar que haya gente que jamás ha pasado una cancha de fútbol y que te quiera decir cómo correrla entonces en base a eso mejor opté por salirme de esa irrealidad y les renuncié yo les renuncié en ningún momento les renuncié después ya le quitaron la categoría a la delegación y ya no tenemos arbitraje profesional aquí en Guerrero pero bueno pero con esa espina y con esa idea Víctor estoy pensando y a mediano o largo plazo abrir una academia para árbitros de fútbol aquí en Guerrero y lógicamente esta academia para árbitros de fútbol conlleva tener una liga de fútbol tener una escuela de fútbol porque mi intención es tomar a los niños desde los 6 7 u 8 años de edad y no obligarlos yo no quiero obligarlos a que como los papás de ahora que quieren que el niño sea el futbolista que ellos no fueron o el papá árbitro que quiere que el hijo árbitro sea el árbitro que él no fue no yo quiero agarrar a los niños de 7 u 8 años de aquí de Guerrero de la población en donde está el proyecto y decirles platicar con ellos y decirles cuáles son los remoles y que entiendan que el arbitraje es es un sacrificio propio es un sacrificio personal es algo que no va a darte para como cuando nosotros ingresamos al profesional una de las condiciones era que tuvieras un buen trabajo una buena academia para que no vivieras del arbitraje pues así lo quiero hacer con estos niños y no obligarlos y decirles los voy a convocar a que vengan a entrenar y los que quieran ser jugadores vengan de blanco y los que quieran ser árbitros vengan de negro oye que proyecto tan noble me queda claro Javier que tienes una un terreno ahí terrenito para para hacer lo que estás comentando y bueno pues ahí está la nobleza de un una persona como Javier Arguero que luchó que hizo cosas positivas que al final de cuentas ahora le va a dar mucho y trata de darle mucho al arbitraje y ahí está la invitación amigos de Guerrero amigos de varias partes de la república ahora que Javier Arguero está en esa posición de sembrar algo para los jóvenes para los niños y qué bueno Javier te felicitamos por lo que estás haciendo muy noble lo que haces y sabes que cuentas con todo nuestro espaldo todo nuestro apoyo y aquí están los medios para que tú lo puedas hacer y yo sé que te vas a integrar también a un programa de internet de noticias cosa que me da mucho gusto también y es ahí donde podemos dar a conocer ese proyecto tan noble que tienes Javier pues la verdad te agradezco el espacio Víctor y el hecho de que me ayuden en ese aspecto si se requiere de mucho apoyo yo quiero aclarar que no es el aspecto ni político ni religioso aquí a la gente donde está ese proyecto que es un terreno que compró mi hijo queremos ayudar a la gente de ahí queremos darle queremos ponerles un dispensario queremos ponerles actividades para gente de tercera edad queremos poner un refugio para animalitos de la calle estamos hablando de un proyecto muy importante entonces la gente la gente que más lo necesita consideramos que es la gente que lo va a recibir la gente de ahí estamos hablando que estamos a 20 minutos de aquí de tu casa y a una hora de la playa no está muy lejos de lo que es Acapulco si todo el mundo piensa a Guerrero y contigo ayudarte al proyecto con todo gusto las puertas están abiertas que la gente no piense que Acapulco es la costera o bulevar de las naciones Acapulco hay que ir unas 4 o 5 calles al norte para que nos demos cuenta de las grandes necesidades que tenemos la gente de Acapulco y sobre todo la juventud la niñez los señores adultos mayores y no lias yo también soy un adulto mayor y los entiendo pero también fui niño y también entiendo a los niños y también fui joven y entiendo a los jóvenes esa es mi filosofía Víctor estoy tratando de trabajar en ese aspecto difícil costoso pero vamos a mantener a la gente informada y la verdad que vamos a invitar a grandes estrellas del arbitrag cuando vengan a ver eso lógicamente a Víctor Roldán a Benigno Velásquez a Edgardo Codestal a Gilberto Alcalá a toda la gente que yo no tengo a nadie que no tenga una buena relación con ustedes yo a todos los árbitros los quiero y a todos los árbitros los aprecio y a todos los árbitros los respeto mi querido Javier te aprecio mi hermano gracias por estar en estos micrófonos en esta pantalla por regalarnos parte de tu tiempo y que la gente se entere la vida de un árbitro gracias Javier te agradezco te agradezco el detalle y me hace sentir muy orgulloso muy grande muchas gracias Víctor muchas gracias te lo agradezco nos vemos un ratito ángel pues que le vaya muy bien te agradezco gracias te agradezco Gracias.